Hace unos días Funimation anunció una nueva tanda de doblajes que serían lanzados para su plataforma, entre los que se encontraba Kudama Drive, y como nunca había visto la serie me pareció una buena idea darle una oportunidad en español. Antes de empezar, cabe aclarar que no me interesa el lugar de origen del doblaje, porque no vengo a hablar o opinar de eso, sino de lo que escuché. En general el doblaje me gustó bastante, tiene sus cosas raras o inconsistencias que casi siempre tienen que ver con la pronunciación, las cuales se ven desde el capítulo 1, como en esta escena en la que una de las personas que habla con el mensajero dice parta de nuestra venganza en lugar de parte. Y también cuando el dueño de la prisión en donde estaba el asesino les reclama y dice me aseguraré en lugar de me aseguraré. El personaje principal en donde más recaen los errores de pronunciación es en el luchador, ya que por ejemplo en la escena en la que pelea contra unos robots que lo quieren detener en lugar de decir comisaría, cambia la primera A de la palabra por una E. No tengo idea de quién seas, pero si quieres probar mi fuerza, será un placer. La comisaría será destruida. Y en el capítulo 2 el luchador menciona increíble de esta manera. El Shinkansen. Oye, eso suena increíble. ¿Escucharon eso, socios? Este sujeto es asombroso. Pero fuera de esto creo que la voz le queda bien al personaje y se escucha bien casi todo el tiempo, a excepción de los detalles que mencioné antes y otros más que se repiten a lo largo de todo el doblaje. Una voz que me causó conflicto la primera vez que la escuché fue la de la doctora, ya que en un primer momento creí que su audio sonaba diferente al de los demás, pero con el pasar de los capítulos me di cuenta de que no era tanto un tema de audio, sino de pronunciación de las palabras, o en general la voz que se le puso al personaje. Ya, ya, no exageres. No le pasa nada. Hazte a un lado. A ver. Se trata de un simple infarto. Solamente requiere de una cirugía. Oye, ¿tú eres doctora? Hay que llevarlo al hospital. Conmigo cualquier sitio es un hospital. Tener la vida de alguien más en mis manos se siente increíble. En especial después de tanto tiempo. No sé si sea por el tono sensual que le intentaban dar, pero en el capítulo 1 cerca del final cuando dice que se va a llevar a asesino lo dice de esta manera. ¿Qué hacen? ¡Suelten la guillotina de una vez! ¿En medio de este caos? ¡Iniota! Los Akuda me vinieron para rescatar a asesino. Es verdad. Ahora me llevaré a asesino. Lo que me hace pensar que sí es un tema de acento o pronunciación. No sé si en la versión japonesa el personaje tenga un tono distinto al de los demás, pero no es algo que afecte la experiencia o una cosa así. Ya por el capítulo 2 o 3 me había acostumbrado enteramente a su voz. Entrando en el segundo capítulo, en la primera escena en la que todos hablan del Shinkansen, cada personaje le dice de forma distinta. ¿Con qué el Shinkansen? ¡Esto va a ser alucinante! ¡Dios Shinkansen! ¡Dios Shinkansen! Este trabajo me parece arriesgado. Ojalá y valga la pena el pago. Tengo entendido que el Shinkansen es sagrado para la gente de Kansai. Pero después de esa escena en la que la gata les explica todo el plan que tiene, todos le dicen de una sola manera. Lo de los acentos no es algo que tenga únicamente el personaje de la doctora, ya que a lo largo de la serie, asesino da una entonación rara a algunas palabras, como en esta escena en la que habla de los colores. Existen detalles agregados que son interesantes, que no interfieren en la historia ni nada por el estilo. Por ejemplo, en este segundo capítulo, cuando el hacker le dice Michi al gato que los está guiando en la misión. En el capítulo 4, cuando están peleando contra los verdugos en la escena en la que mencionan que todo se puso color de hormiga o cucaracha. Y también en el capítulo 6, menciona a lo siguiente el luchador. Una de las voces que más me gustó fue la de la protagonista, o bueno, la de la persona ordinaria que no es una kudama, y solo notó una pequeña inconsistencia, la cual radica en el capítulo 4, cuando habla de la moto del mensajero. En lugar de decir buen motivo, dice buen motivo. Más adelante en los capítulos, me di cuenta de que el verdugo habla igual cuando tiene la tela que le cubre la boca o cuando no. O al menos yo no noté ninguna diferencia en el audio, ya que por ejemplo, en la escena en la que está peleando contra el luchador, cuando lo tiene, habla igual que cuando no. Lo único que cambia es el tono con el que dice las palabras, ya que al terminar de hablar y quitárselo, habla con más determinación. Las voces que no me terminaron de convencer fueron las de los niños. Para empezar, creo que en lugar de escucharse, sería se escucha como si fueran de alguien mayor, y es casi como si no tuvieran intención. Es difícil de explicar o de darme a entender, pero si escuchan el doblaje, sabrán de lo que hablo. Hay dos voces que en mi opinión no tienen ninguna inconsistencia, la del hacker y la del mensajero. En general, las dos me gustaron bastante, y creo que el mayor problema es el tema de las pronunciaciones que en un principio se escuchan extrañas, para después encontrar una sola forma de decirlas, y los errores de pronunciación que mencionaba anteriormente. En general, me parece un buen doblaje, porque todos llegan a tener más de una inconsistencia en pronunciaciones y pues algo perfecto no existe. Si no has visto la serie y piensas darle una oportunidad, el doblaje latino por parte de Funimation es un acercamiento más que disfrutable. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte, y nos vemos en la próxima. Adiós.